Evangelio de hoy, sábado 12 de marzo de 2022, primera lectura, lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 16 al 19. Moisés habló al pueblo diciendo, Hoy el Señor, tu Dios, te manda que cumplas estos mandatos y decretos. Acátalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has elegido al Señor para que Él sea tu Dios, y tú vayas por sus caminos, observes sus mandatos, preceptos y decretos, y escuches su voz. Y el Señor te ha elegido para que seas su propio pueblo, como te prometió, y observes todos sus preceptos. Él te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha hecho, y serás el pueblo santo del Señor, tu Dios, como prometió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Tú promulgas tus mandatos para que se observen exactamente Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus decretos Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Te alabaré con sincero corazón Cuando aprenda tus justos mandamientos Quiero guardar tus decretos exactamente Tú no me abandones Dichoso el que camina en la voluntad del Señor Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 43 al 48 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Habéis oído que se dijo Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Y rezad por los que os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial Que hace salir su sol sobre malos y buenos Y manda la lluvia a justos e injustos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué premio tenéis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? ¿Y si saludáis solo a vuestros hermanos? ¿Qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto Sed perfectos Como vuestro Padre Celestial es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor La meta de la perfección aparece como una utopía Como una ilusión Porque racionalmente amar siempre y a todos es imposible Hacer el bien sin descanso Se antoja contrario a la felicidad Ayúdanos Padre nuestro a tener un encuentro contigo en esta oración Para que tu gracia cambie esta ilusión en una realidad Señor Jesús, ayúdanos a crecer en la fe En la esperanza y en la caridad Para perseverar en nuestro esfuerzo por alcanzar la santidad Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Jesús nos dice hoy dos cosas Primero Mirar al Padre Y nuestro Padre es Dios El que hace salir el sol sobre los malos y los buenos El que hace llover sobre los justos e injustos Y debemos dar muchas gracias por ello Porque muchas veces en la vida Hemos estado en el lado de los injustos y de los malos Su amor, amados hermanos Es para todos Y Jesús concluye con este consejo Sed perfectos Como es vuestro Padre Por tanto La indicación de Jesús Consiste en imitar al Padre Que es la perfección del amor Él perdona a sus enemigos Y hace todo por perdonarles Pensemos en la ternura Con la que Jesús recibe a Judas En el huerto de los olivos Cuando entre los discípulos Se pensaba en la venganza Jesús Nos pide amar a los enemigos Pero vocecita eso ¿Cómo se puede hacer? Pues Jesús nos dice que oremos Por nuestros enemigos Porque la oración, amados hermanitos Hace milagros Y esto vale No solo cuando tenemos enemigos Sino también Cuando percibimos alguna antipatía Y alguna pequeña enemistad Es verdad El amor a los enemigos Nos empobrece Nos hace pobres Pero nos hace pobres como Jesús Quien cuando vino Se bajó tanto Hasta hacerse pobre Tal vez No es un buen negocio O al menos No lo es Según la lógica de este mundo Sin embargo Es el camino Que recorrió Dios El camino Que recorrió Jesús Hasta conquistarnos La gracia Que nos ha hecho ricos Y que nos hace Ganar el cielo Es así como Amados hermanos El precepto Odia a tu enemigo Perdió todo el sentido Con la venida de nuestro Señor Hoy se nos dice Que amemos a nuestros enemigos Porque el verdadero amor No pide nada a cambio El verdadero amor Se da Aunque seamos pisoteados El sol La lluvia Y el viento Que tocan nuestra puerta Son los mismos Que tocan la puerta De nuestros enemigos Porque Dios Es el verdadero amor Porque nos ama siempre Y porque ama A quien nos ha hecho mal Ese es el verdadero amor Es un amor Que no tiene límites Hoy seré ecuánime En mis estados de ánimo Con mi familia Y con los demás Porque se merecen Lo mejor de mí Amado Señor Quédate con nosotros Convéncenos De que la gran tarea De nuestra vida Es la búsqueda De la santidad Y que esta No puede desligarse Nunca de la gracia Solo tú Señor Puedes hacer posible Nuestra transformación En el amor Nos ponemos en tus manos Moldeanos a tu antojo Porque te amamos Y confiamos plenamente En tu misericordia Porque somos débiles Egoístas Y soberbios Pero te amamos Y libremente Te entregamos Nuestro ser Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Un saludo Hasta Amén.